Música Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y vamos a ir con una segunda parte de bugs, ¿vale? Una segunda parte de bugs, penaltis, faltas, cosas extrañas que suceden jugadores a los que se los traga la tierra y bueno, si os parece, vamos con el penalti, ¿no? El penalti que dice, espera, a ver, a ver, a ver, a ver El cambio este, el cambio este de balones aéreos, ¿no? Yo llevo un jugador, de repente el rival centra, se me cambia a otro jugador pero es que encima, ese jugador que controlo yo, se echa encima del rival, ¿no? O sea, se echa encima del rival Y bueno, para más Inri, le acierto, lo que hemos visto antes, ¿no? Le acierto el lado, me tiro correctamente pero el portero, el balón le pasa, le atraviesa la mano o lo que sea y bueno, pues acaba siendo gol Bueno, sin embargo, por ejemplo, hay penaltis o faltas, ¿vale? Juzguen ustedes mismos si es penalti o falta pero algo es, ¿no? No me fastidies, bueno Y bueno, y más faltas, ¿eh? Bueno, fijaros esta, porque esta es increíble, ¿eh? Esta es además súper bestia, ¿no? O sea, fijaros, tengo ahí el balón Lo voy a levantar un sombrerito ¿Habéis visto la entrada? Increíble la entrada que me hacen Y bueno, el árbitro no pita absolutamente nada Absolutamente nada Fijaros, ¿no? La entrada descomunal que llega súper tarde Y bueno, pues lo he dicho, ¿no? Aquí es curioso, ¿vale? Tengo las manos activadas Estoy jugando, es offline, ¿vale? Y tengo las manos activadas dentro del área Pero da igual, el balón le golpea en la mano Y no pita penalti, ¿no? Entonces, ¿para qué activo las manos dentro del área? Si después el árbitro va a pitar lo que le salga del chichinabo, ¿no? Bueno, el bug de la barrera Bueno, este bug en la barrera Fijaros lo que ha pasado Se ha deshecho totalmente la barrera No hay ni un solo jugador en la barrera Tenemos que hacer la barrera manual Para que el rival no pueda tirar ¿O cómo va esto, tío? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué todos los jugadores se han salido de la barrera? ¿A qué viene esto, no? Bueno, pues este tipo de cosas pasan Pasan y mucho Más de lo que nos gustaría Más cosas de la barrera Ahora, fijaros aquí porque la barrera es increíble Bueno, el rival abandona, ¿vale? Pero fijaros porque ha pitado una falta en contra Su portero va a sacar de falta Y nuestros jugadores ofensivos, ¿vale? O sea, todos nuestros delanteros Están colocados en la barrera En una falta, digamos Que ha sido en el campo de ellos ¿Vale? No sé si me estáis entendiendo Pero es que es absurdo Y se han colocado en la barrera Todos los jugadores Bueno, bastante lamentable también, ¿no? Tenemos, ¿no? El brazo del jugador al celebrar Bueno, fijaros Fijaros porque ahí en esa caída Que ha tenido el jugador Se ha debido romper el brazo Y tiene el brazo un poco amorfo Pero es que además es contagioso Porque se le traspasa el bug al otro brazo, ¿no? Se hace así un gesto así como raro Con el brazo todo bugueado Se le traspasa al otro brazo Hace un poquito de breakdance Y se le traspasa al otro brazo Era bastante curioso también, ¿no? Bueno, más cositas que tenemos con este clip Lo que os quería mostrar un poco es Otro bug, otro de los bugs que suele pasar ¿Vale? Que si ya tarda en encontrar partido Es que encima hay veces que te pone a jugar solo Estaba jugando yo solo No sé si os habéis percatado, ¿vale? Pero es modo club Entramos a jugar 11 personas Y a cada una le pone en un partido distinto Bueno, más cositas, ¿no? Bueno, ¿veis la parada que acaba de hacer nuestro portero? Pero, ¿habéis visto eso? Le machaca ahí la cabeza Y lo tumba al suelo Y fijaros aquí Fijaros aquí Ronaldinho, ¿vale? Porque Ronaldinho cae al suelo Podéis pensar que ha sido falta O podéis pensar que toca balón O que se lleva el balón Pero es que el caso Es que no es falta No es falta porque no le toca Vamos a ver, vamos a ver Aquí en la repetición se va a ver claro Como antes de llegar a tocar al jugador Lo que ocurre es Que cae al suelo O sea, fijaros aquí Justo recoge el balón Y antes de que llegue a haber Ningún tipo de contacto Aquí, ¿vale? El jugador ¡Pua! Se hunde en el suelo Hunde el pie En una especie de No sé De agujero que había invisible Hunde el pie Se desequilibra Y cae O sea, no ha sido ni falta Ni ha sido nada, ¿no? O sea, fijaros Ahí pisa mal Pisa mal porque mete el pie Dentro de un agujero Ahí está ¿Vale? Y se termina cayendo Este tipo de cosas Pasan en un partido online ¿Vale? También O sea, es bastante lamentable ¿No? Eh, bueno Eh, fijaros El disparo La parada del portero Y bueno Pues como Como Se acaba Acaba deslizando ¿No? Acaba deslizando Al pobre costado Fijaros que El motor de impacto Es brutal En este juego ¿No? El motor de impacto También el balón Veíais Como estaba Medio balón Hundido en el suelo ¿No? Y la verdad es que Bueno Es bastante flipante Eh, bueno La posición de las botas Así siempre se retuercen ¿Por qué? ¿Por qué se retuercen De esa manera ¿No? Las botas en FIFA Bueno y aquí Si os dais cuenta El árbitro ¿Vale? El árbitro es el protagonista Que lleva una pierna rosa La otra amarilla Un brazo verde Y el otro azul Además lleva la cabeza negra O sea, increíble Eso pasa todos los años ¿Vale? Por eso el clip No le he querido dar Tampoco demasiada importancia Cuando pasa en contra Se dice Y cuando pasa a favor Pues también se dice ¿Vale? Porque el bug sigue siendo El mismo Da igual que sea a favor Que sea en contra Pero me acaban de pitar Un penalti a favor Vamos Vamos O sea Vamos a ver la repetición Porque tiene tela ¿Eh? O sea, fijaros ahí Un jugador Que no Que él no está controlando ¿Vale? Porque no lo está controlando Y le pitan penalti En un balón aéreo Yo Yo es que lo veo Bastante absurdo ¿No? Aquí Por ejemplo Es el penalti Que me pitan En contra ¿Vale? Y bueno Pues fijaros Fijaros Porque es que Dices A ver ¿Yo qué he hecho? ¿Vale? Vamos a analizar un poquito ¿Vale? Aquí el jugador Porque si es verdad Que yo me tiro ¿Vale? Si es verdad Que yo me tiro Pero es que si os fijáis Cuando yo cambio de jugador Y hago una segada Yo cambio de jugador Al que más cerca del balón esté Y el que más cerca del balón Estaba Era el moreno Que andaba por ahí abajo ¿Vale? Y se me cambia al que le da la gana Y entonces lógicamente La segada también Va a quien le da la gana Bueno Fijaros aquí Porque pita ley de la ventaja Pero es falta O sea Me ha pitado falta Porque le he metido Un cabezazo en la pierna A uno ¿Vale? O sea Me ha pitado falta a mí Increíble ¿No? O sea Increíble O sea Pita penaltis Super chorras Penaltis que no son Penaltis que Que si son Pero no los pita Y luego Pues bueno Este tipo de goles Esto está a la orden del día Y os habéis dado cuenta Que hay veces Que os pitan un saquebanda Que dices Yo pensaba que iba mía O que era tuya y tal Fijaros Toca el balón Toca el puto balón Antes de que salga Por la línea Macho Es que Es que es increíble Es increíble O sea Vamos a ver Menos mal que como Es en squad battle Pues puedo ir a la repetición Y ver que es lo que ha sucedido Ha tocado el balón el rival Y sin embargo Le dan el balón a él Para que saque Esto pasa en modo club Pero un huevo de veces Fijaros Ha tocado el balón Ha tocado el balón Y el balón Sale por línea de Por línea de saque de banda Así es que Debería de sacar yo ¿No? Pues no Saca él Increíble Y este tipo de cosas Pues son las que revientan La verdad Y bueno Y por último Quería mostraros Este clip Que lo sacó mi hijo ¿Vale? Él suele jugar a modo carrera Controlando a su jugador Que es ese de ahí ¿Vale? Y veis que ha desaparecido El balón ¿Vale? Ha desaparecido el balón Pero es que además También ha desaparecido Un jugador Vamos primero con el balón Ahí es el momento En el que desaparece Lo he cortado bastante ¿Vale? Para que apreciéis mejor Y no se haga muy largo Pero estuvimos Nos echamos muchísimas risas Con esto ¿No? Porque luego el jugador Es como que Quiere llevar el jugador El balón Pero es como si pesara mucho Pero no existe el balón ¿No? Es porque el balón Está dentro del suelo ¿No? Se lo ha tragado Y luego este es el jugador El jugador que Que desaparece ¿No? Que como veis No llevaba camiseta ¿No? Ni camiseta Ni pantalones ¿No? Y se lo traga a la tierra O sea Literalmente Tierra trágame ¿No? Bueno ahí Ahí hacemos un poquito La repetición Como a cámara lenta De echando Hacia atrás ¿No? Echando hacia atrás Ahí es hacia adelante Se lo traga a la tierra Y yo lo que hago es Echarlo hacia arriba Y veis como se va Reconstruyendo Como si fuera un puto Transformer Es que es increíble Fijaros Fijaros como se transforma El muñeco Y acaba siendo un jugador Sin camiseta Pero un jugador ¿No? Bueno y al final Bueno pues el balón No está el balón El árbitro Acaba pitando Desaparece otro jugador No sé si os habéis dado cuenta El árbitro Acaba pitando algo No sabemos lo que es Exactamente No sabemos que es lo que pita Aquí está el momento En el que justo El jugador que le está Cubriendo Le empuja un poquito Pero vamos Ahí desaparece el balón Se lo traga a la tierra O sea Al jugador Se lo traga a la tierra Y el árbitro Ha pitado algo Porque si veis Todos los jugadores Retrasan sus posiciones Pero claro El balón no está El balón está hundido En la tierra Y lógicamente Bueno si os fijáis Xavi tenía un 8,3 de media En este partido Y bueno pues Por posicionamiento Por mal El posicionamiento Por bla 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 Pues no Al final tenemos que simular El resto Porque bueno La media la había bajado A 6,1 O algo así Y bueno Dices bueno Pues simulamos el resto Porque si no Esto iba a ser Estuvimos así como Como 15 minutos Sin exagerar Tranquilamente Bueno chavales Pues esto ha sido todo Espero que os hayáis reído Un ratito Nos vemos en el siguiente vídeo Si queréis mandar Clip Pues ya sabéis En la descripción Tenéis el correo electrónico Un saludito A un agudo Un saludo 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 ¡Gracias!